Bueno, la gente está observando, los hinchas de Peñarol están mirando de cerquita, detrás del arco de Mejía, en la tribuna Asterland del Estadio Centenario, 45.000 espectadores, toma enorme carrera, Leo Fernández para pegarle a la pelota, repito, la hinchada de Peñarol tiene detrás del arco para observar todo lo que pueda pasar, y si esa pelota va dentro o no va dentro, falta un minuto y medio todavía desde que se está tomando para el tiro libre, 33 minutos y medio, da la orden el árbitro, se va a acercar el jugador Leo Fernández, llega la pelota, tiró violento, gol de Peñarol, Leo Fernández, violento al ángulo, inatajable, a los 33 minutos y medio, como dijo Gonzalo Gabriel, un penal con barrera de 28 metros, lo midió, lo fusiló, la clavó en el ángulo, Leo Fernández, Peñarol 1, nacional 0, el arma mortal que tiene Peñarol, encatilló, apuntó y mató, gana Peñarol 1 a 0. Y lo pedían que tenía que aparecer, y cómo no, tomó la pelota, él mismo se encargó de espiruletear, de que lo bajaran, y desde ahí no se lo puede dar un tiro libre a Leo Fernández, es el lugar favorito para el número 8, tiene un guante en el pie izquierdo, la puso contra el palo izquierdo del arquero Mejía, nada para hacer para el panameño, abre la cuenta Peñarol, que para mí era más en el partido. El instante sublime del gol clásico, con Daniel López Moroy. Daniel López Moroy. Que se arrima y que quiere liquidar el partido. Acá la pelota la tiene Petit, busca Petit, quita Coelho, para la pelota Petit, se da media vuelta, entregó atrás para Cuate, Cuate se paró para colocar por bajo para Petit, mire dónde vino a buscar esa pelota el centro delantero nacional, metió gran pase a Recova, Recova colocó para Lozano, Lozano busca colocar para Recova, se cayó, se levantó de a Petit, tiróol, gol de Nacional, el joven debutante en el clásico Petit, Petit notable, a los 34 minutos de juego, la vino a buscar atrás, la gestó él, la armó a él como un viejo jugador, como un veterano jugador, con sólo 17 años, se llevó a Nacional de Remol, que dijo yo la llevo, yo lo empato, yo lo aclaro, empató Nacional, empató Petit, un golazo en el ángulo superior izquierdo, están uno a uno, empató el más jovencito. Que la parió este botija, bajó a buscarla su propia área prácticamente, y lo destacaba López Moroy, como diciendo, mirá dónde anda el centro delantero, él la gestó, arrancó por derecha, una buena combinación ofensiva de Nacional que no lograba llegar hace rato al área de Peñarol, y como no llegaba, la pelota quedó bollando, el pibe se tuvo confianza, la puso otra vez al ángulo, al mismo ángulo que hoy Leo Fernández ponía el 1 a 0, lo empata Nacional, que fue mucho más que Peñarol a lo largo de este segundo tiempo. El instante sublime del gol, con Daniel López Moroy. El trabajo de Javier Cabrera, el trabajo también de Silvera, destaco en el segundo tiempo lo que fue también la aparición de Aguerre cuando se le complicaba en el fondo, Guzmán Rodríguez me parece que cumplió un buen clásico también en el fondo para Peñarol, y también por el sector izquierdo, me parece que Lucas Hernández cumplió con la expectativa. Por el lado Nacional, creo que hubo varios destacados, en la mitad de la cancha, Oliva hizo un gran partido hasta que se hizo expulsar, un gran partido de Alexis Castro, notable de Coates ingresando, y sobre todo lo del pibe Petit, que la verdad, tremendo el debut, y clásico para un pibe de 17 años, o sea, piensen que quizá mañana le toque ir al Liceo a este botija, que hoy entró, fue figura, empató el partido, y ahora hace que su equipo se vaya a los penales. Mientras se producen acá los penales, que todavía no se sabe ni quién los tira y cómo los tira, ¿qué le parece, Marcos, si pasamos los goles? A ver por ahí, Maico, si usted tiene el gol de Peñarol primero, vamos a pasar el gol, ese golazo de Fernández, si lo tiene, lo pasamos, por favor. Vamos con todo gusto, aquí están los goles del partido clásico, los que hasta el momento pusieron la igualdad, lo que llevó a los penales el primero de Leo Fernández. Falta un minuto y medio todavía desde que se está tomando para el tiro libre, 33 minutos y medio, da la orden el árbitro, se va a acercar el jugador Leo Fernández, llega la pelota, tiró violento... Gol, gol, gol de Peñarol, Leo Fernández, violento al ángulo inatajable, a los 33 minutos y medio, como dijo Gonzalo Gabriel, un penal con barrera, de 28 metros, lo midió, lo fusiló, la clavó en el ángulo, Leo Fernández, Peñarol 1, nacional 0, el arma mortal que tiene Peñarol, encatilló, apuntó y mató, gana Peñarol 1 a 0. Y lo pedían que tenía que aparecer, y cómo no, tomó la pelota, él mismo se encargó de espiruletear, de que lo bajaran, y desde ahí no se lo puede dar un tiro libre a Leo Fernández, es el lugar favorito para el número 8, tiene un guante en el pie izquierdo, la puso contra el palo izquierdo del arquero Vejía, nada para hacer para el panameño, abre la cuenta Peñarol, que para mí era más en el partido. El instante sublime del gol clásico, con Daniel López Moroy. Y ahora el gol de Nacional, aquí está el gol del juvenil Petit, de que marcó el empate. Se da media vuelta, entregó atrás para Coate, Coate se paró para colocar por bajo para Petit, mire dónde vino a buscar esa pelota, el centro delantero nacional, metió gran pase a Recova, Recova colocó para Lozano, Lozano busca colocar para Recova, se cayó, se levantó, dio a Petit, y tiró... ¡Gol de Nacional! El joven debutante en el clásico Petit, Petit notable, a los 34 minutos de juego, la vino a buscar atrás, la gestó él, la armó a él como un viejo jugador, como un veterano jugador, con sólo 17 años, se llevó a Nacional de Remol, que dijo, yo la llevo, yo lo empato, yo lo aclaro, empató Nacional, empató Petit, un golazo en el ángulo superior izquierdo, están uno a uno, empató el más jovencito. ¿Qué la parió este botija? Bajó a buscarla a su propia área prácticamente, y lo destacaba López Morey, como diciendo, mirá dónde anda el centro delantero, él la gestó, arrancó por derecha, una buena combinación ofensiva de Nacional, que no lograba llegar, hace rato, al área de Peñarol, y como no llegaba, la pelota quedó bollando, el pibe se tuvo confianza, la puso otra vez al ángulo, al mismo ángulo, que hoy Leo Fernández ponía el uno a cero, lo empata Nacional, que fue mucho más que Peñarol, a lo largo de este segundo tiempo. se ejecutan los penales ahora, el primero lo va a tirar Peñarol, lo va a hacer efectivo Leo Fernández, el primer penal, arco de la tribuna de Peñarol, arco de la tribuna Asterrad, da la orden a Tojich, se viene la definición por penales, llegó Fernández, tiró afuera del campo, afuera del campo, violento disparo, por encima horizontal, con mucha potencia, pero falta dirección. Sí, trató de tirarlo al medio del arco, potente, pero la manda por arriba del travesaño, festeja Mejía, festeja Nacional, que tiene un mejor, un mejorable arranque de tanda de penales. Bueno, ahora Polenta va a tomar el tiro penal para Nacional. Aprovecha la semana, llames y el confort para vos, heladeras en todos los tamaños, para vos muchachos, llames y el confort. Se adelantará el capitán del conjunto tricolor, repito, sobre de espaldas a la tribuna de Asterrad, donde está toda la parcialidad de Peñarol, va a tomar el tiro penal Polenta para el conjunto tricolor. Leo Fernández tuvo el primero y le erró, lo tiró afuera, Polenta tiene el primero para Nacional ahora, se adelanta Polenta, llegó a la pelota, tiró, y lo atajó el golero, lo atajó a Guerre, lo atajó a Guerre, tiró bajo contra el caño izquierdo, se lo atajó el golero de Peñarol, los dos primeros penales, los dos barrados. Muy mal ejecutado el penal de Polenta, le pegó casi que al medio, contra el palo izquierdo, pero casi al medio, a donde estaba parado prácticamente el arquero a Guerre, no tuvo que hacer gran esfuerzo, se queda con el primer penal, los dos cerrados, un mal arranque de tanda de penales. Bueno, vamos a ver quién tira en Peñarol ahora, ahí vamos a ver el tirador del conjunto de Peñarol. Creo que es Guzmán Rodríguez. Guzmán. ¡Qué milanesa! La milanesa del Gamo, y la napolitana es un fenómeno, el Gamo siempre llega primero. Bueno, va a venir el penal favorable a Peñarol. Atención, están los dos, sin hacer goles en los dos primeros penales. Atención, que va a venir el tiro de Peñarol. ¡Viene gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Anotó ahora Peñarol. Allí lo tiró violentamente, contra el caño derecho, del conjunto aurinegro, para decretar el jugador Guzmán Rodríguez, el primer tanto de penal para Peñarol. Y estás escuchando la emisión Fútbol Supremo, por la gran cadena de emisoras al norte del Río Negro. Al ferrepuestos importa y distribuye para todo el país, la línea de suspensión, ¡Perfecto Brasil! Bueno, ahora Petit, que anotó en el partido, va a tirar el penal. Fernández, que anotó en el partido, erró el primero. Vamos a ver si Petit ahora coloca la pelota en el trampero. Se va a adelantar Petit para tratar de empatar el partido. Se adelanta el corpulento joven delantero del conjunto tricolor. Llega Petit, ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Bien tirado, contra el caño derecho. Empató Nacional en penales. Están uno a uno en el partido. Están dos a dos. Unimos ideas, plasmamos proyectos, trabajamos para el vecino y proyectamos el futuro. Junta Departamental de Itacuarembó. Bueno, ahora va a tomar Diego Sosa, el penal correspondiente al conjunto de Peñarol. Repito, tiraron dos penales cada uno, erraron cada uno uno, e hicieron cada uno uno. Ahora va a tomar Diego Sosa el penal, el tercero del partido correspondiente al conjunto de Peñarol. De zurda, le va a pegar contra el arco que da la tribuna Asterland del Estadio Centenario. Silencio en el estadio. Se adelanta Sosa para tirar el tiro penal. Da la orden del árbitro. Llegó Sosa, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Sosa! Pasa a ganar Peñarol en penales, pero Nacional tiene uno para tirar. Albano Ordeix, Agro Servicios, Agente Zambrano, Dinamismo y Seguridad en todos los servicios. A las órdenes los 365 días del año. Entregar rápido la pelota querido con el servicio de mensajería de la 16. Los que tiraron al medio, uno fue afuera, el otro lo atajó al arquero. Contra el palo derecho, por ahora van los tres adentro. Bien ejecutado por Sosa, bien ejecutado también por Petit, y bien ejecutado por el otro hombre de Peñarol que ahora toma ventaja, va Mauricio Pereira. Mauricio Pereira tirará el tercer penal para el conjunto nacional. Debe convertir, si quiere empatar el partido, Mauricio Pereira. Se espera por parte de toda la parcialidad de Peñarol detrás del arco y la de Nacional a Colombia. Se adelanta Mauricio Pereira, tiró, gol, gol, gol de Nacional. Están 2 a 2 en los penales, 3 a 3 en el partido. Chorizo. La importancia que tiene la tanda de penales para Martín Lazarte. Yo lo decía hoy, es un entrenador que no ha ganado clásicos todavía de forma oficiales con Nacional, solamente alguno de verano, y esto tiene una importancia tremenda. Lucas Hernández en los 90 minutos sigue sin perder clásicos. Bueno, vamos a ver quién va a tirar el penal en Peñarol. Rosy. Rosy. Nicolás Rosy. Tengo uno, Marco. Chorizo, parrillero centenario, ahumado, gourmeto, puro de cerdo. Chorizo extra centenario, es extra calidad. El cuarto penal en el partido lo va a tomar Nicolás Rosy para el conjunto de Peñarol. Toma bastante carrera Rosy, se va a adelantar Rosy, espera al Guaraveta Mejía, llegó Rosy a la pelota, tiró y atajó, atajó Mejía, atajó el paramello Mejía contra el caño izquierdo volando espectacularmente y le atajó el tiro penal a Rosy. Se lo veía caminar ya como temeroso rumbo a los once pasos, un hombre que jugó muy poquito, que recién vuelve de su pasaje por Danubio, la verdad que en esta se lució Mejía, lo vio atento que iba al palo de izquierdo, Nacional ahora tiene la chance de ponerse en ventaja. Gran responsabilidad para Jeremia Recova, que va a tomar el tiro penal para poner a Nacional si puede en ganancia, en el partido. Ahí coloca la pelota Jebería Recova, tiene Pedrigue para tirar el penal. Veremos si hoy concreta lo que seguramente los hinchas de Nacional están esperando para recordar también a lo que hizo su papá. Se va a adelantar para tomar el tiro penal Jeremia Recova, hijo del ex técnico de Nacional, hijo del ex gran jugador del conjunto tricolor, se adelantará Recova para tomar el tiro penal. Esperan 45.000, se adelanta, llegó, tiró, gol, gol de Nacional, gol de Nacional, Recova, Recova, tiró violento, bajo contra el caño derecho, pasa a ponerse arriba en el tanteador Nacional. Bien ejecutado por Jeremia Recova, con un caño le tiró contra el palo derecho, nada para hacer a Guerre, Nacional se pone en ventaja, bien por el pibe Recova. Recova. Bueno, falta el último penal, quien le va a pegar en Peñarol, parecería que puede ser golero, el golero a Guerre, es el que le va a pegar, si lo hace, tiene que tirar Nacional, si lo ataja Mejía, gana Nacional. Me llama mucho la atención los hombres que seleccionó Aguirre a la hora de patear los penales, me sorprendió lo de Rossi, me sorprendió lo de Sosa, más allá del que convirtió para Peñarol, este seguramente lo pidió a Guerre, pero me sorprende también que el arquero cierre justamente la tanda de penales para Peñarol. Bueno, el guardameta, Washington, Aguirre, el hombre que tiene una lucha tremenda con la parcialidad de Nacional, tendrá la responsabilidad de tirar este penal, de hacerlo, porque si no, no tiene revancha, si lo erra, es campeón nacional del intermedio, espera Mejía, mano a mano, los dos goleros, el panameño Mejía y el jugador Aguirre, se va a adelantar el golero del conjunto de Peñarol, vestido totalmente de verde, llegó a la pelota, tiró, gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol Aguirre, y falta el último penal que se va a tirar por parte de Nacional. Se movía para todos lados Mejía, como tratando de sacudirlo, haciendo parecido a lo que le gusta hacer a Guerre en el arco, sin embargo, el arquero ejecutó muy bien, la puso contra el palo derecho del arquero, nada para hacer a Mejía, tiene la chance ahora Castro de liquidarlo para Nacional. Bueno, Castro, el hombre que hizo buen partido, tiene en sus pies la gran posibilidad de darle a Nacional la alegría de este torneo intermedio. Veremos a ver qué pasa. Está mano a mano frente al guardameta Guerre, Castro, se va a adelantar para hacer efectivo la pena, Alexis Castro, esperan los hinchas de Nacional para festejar, los de Peñarol para alargar, 45.000 espectadores que no estupor en el Estadio Centenario, llega Castro, tiró y lo erró, lo erró, lo erró Castro, lo erró, no se puede creer, bueno, vive Peñarol. Por arriba del travesaño, otro penal mal ejecutado, le da vida a Peñarol, tenía todo para liquidarlo, ahora está todo como al comienzo. Ahora va para tirar Leo Cuelo, ahora va Cuelo, vive Peñarol de nuevo, vamos Marco. Distintos horarios, varias frecuencias a Montevideo, cada día vamos más lejos para dejarte más cerca, Núñez, Transporte y Turismo. Bueno, el exjugador de Nacional, Cuelo, va a ser el hombre que va a tomar el tiro penal y Peñarol puede tomar otra vez la iniciativa en el partido cuando tenía todo Nacional para haber ganado en el último penal en los pies de Castro. Ahora es Cuelo el que va a tomar el tiro penal, se adelanta Cuelo, llegó, tiró, gol, 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 acarició la pelota al ángulo superior derecho, acarició Cuelo, pasó a ganar Peñarol en el clásico. San Gregorio, Tacuarenboi, pasó de los toros, estudio jurídico, Martínez y Martínez, de los abogados Romina Martínez González y Gustavo Martínez Morales. Tiene ejecutado por Cuelo, como los brasileños les gusta ponerla sobre el ángulo, la puso el ángulo y ahora la presión pasa para el otro lado, va Lozano, los once pasos, tiene que invocar la Nacional, si no, el intermedio es para Peñarol. Bueno, Peñarol de seis, anotó cuatro, Nacional de cinco, anotó tres, tiene que empatar Lozano, si quiere copa, se adelantará Lozano para tomar el tiro penal, se adelantará, da la orden el árbitro, a ver qué pasa con Lozano, si lo hace, empata, llegó Lozano, tiró, gol, lo tocó, la tocó a Guerre, no la atajó de casualidad, empató Nacional, están cuatro a cuatro. Bien ejecutado esta vez por Lozano, le puso firme contra el palo derecho donde han pateado los mejores penales hasta el momento, empata la Serie Nacional y ahora empieza el mata-mata, y que se equivoca, pierde. Ya van tirando seis, ya empezó el mata-mata, van a tirar el séptimo penal, vamos a ver quién tira en Peñarol ahora, allí se va a adelantar, vamos a ver el número, si lo vemos de acá, es uno de los chicos que entró en el segundo, en el segundo tiempo, a ver, vamos a ver quién es el que lo tira al penal, quién es el que tira, Damián García, Damián García, Damián García va a ser el que va a tirar para el conjunto de Peñarol, atención arco de la Tribuna Asterdán, es el séptimo penal, han errado algunos, han hecho otros, Damián García, vamos a ver qué pasa, va a tirar el volante del conjunto de Peñarol, Tanaur de Notojich, llegó a la pelota, Damián, tiró, golazo, golazo contra el caño derecho, lo tiró, muy bien, ejecutado notablemente, ahora pura Nacional. Sí, la verdad que no lo veía seguro cuando iba rumbo a los 11 pasos, el momento que se prenden las luces del Centenario porque empieza a caer la tarde, bien ejecutado Damián García, la puso contra el palo derecho, Mejía quiso adivinar, se tiró contra el izquierdo, está en ventaja otra vez Peñarol, y ahora vamos a ver quién ejecuta al Nacional. Me parece que Guillermo López es el que va a tirar el penal, me parece que es el chico Guillermo López que le dan la responsabilidad al tirar el penal, tiene que hacerlo de cualquier manera el penal, porque si no Peñarol es el campeón, atención, se emprenden las luces en el Estadio Centenario, Guillermo López de derecha va a tirar el penal, lo conversa el guardameta Guerre, diciéndole que se vaya a dar con árbitro, que no se complique, que va a venir el tiro penal, ahora Nacional buscará empatar el partido, si no Peñarol será el campeón, Guillermo López va a ser el hombre que va a tomar el tiro penal correspondiente al conjunto tricolor, da la orden a Tojich, llega la pelota Guillermo López, se adelanta, camina, llegó, tiró, gol, la picó, la picó despacito, qué locura, apenas entró por el sector derecho, picando, dando lentos piquecitos la pelota, hay que tirarlo así jovencito, qué zafado los botijas de Nacional, Petit que puso un golazo después de haber jugado un partido bárbaro, ahora López en los penales, la picó y además raro, porque no fue que le pegó con fuerza picándola, entró como picando, como perico por su casa la pelota, bueno, allí va a tomar el penal, ahora creo que es Olivera, ¿no? me parece que Maximiliano Olivera, el número 15 capitán, Maximiliano Olivera, va a tomar el penal correspondiente al conjunto de Peñarol, Atención, es el octavo penal, a ver, ocho penales van tirados, de zurda le va a pegar, llegó a la pelota, Olivera, tiró, pegó en el palo y afuera, pegó en el palo y afuera, el tiro de Maximiliano Pereira, y ahora tocado por la varita mágica, el hombre que volvió para darle satisfacción a Nacional, va a tomar el penal Sebastián Coate, y qué responsabilidad para Coate, que entró, hizo todo notable, vuelve en el partido, en su debut, en su vuelta, tiene la chance de liquidar el partido para Nacional, qué importancia toma este penal para el número 4. Bueno, señoras y señores oyentes, cuántos hinchas de Nacional pensarán en este momento, bueno, que nos dé la alegría, después que se fue 10 años, que vuelve a Nacional, le ponga de frente a la pelota, como para pegarle de punta, se va a adelantar Coate, si gana, se acierta, Nacional es el campeón, se adelantará Coate, da la orden, llegó Coate, tiró, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, y se lo pierde Coates, ahora para Nacional, qué barbaridad, lo que ha pasado en este clásico emocionante final. Bueno, me parece que quieren que pateen todos, adivinó notable, aguerra el palo derecho, creo que la llega a tocar el arquero, antes de que pegue, en el palo derecho, se pierde una chance inmejorable Nacional, y vuelve a estar todo como antes, va Javier Méndez a los 11 pasos. Bueno, Javier Méndez va a tirar el penal número 9, acá en el Estadio Centenario, dale 1, Marco. La Marañada, una parrillada de Primera División, Requere y Rivera, La Marañada y una sola, una parrillada de Primera División. Se han marrado penales, cada uno erró, 4 penales a mi criterio, a ver, va a venir el penal, es el noveno penal, Javier Méndez va a tomar el penal correspondiente a Peñarol, ha habido para todos los gustos en este clásico, en el Estadio Centenario, se adelantará Méndez para tomar el penal, el primero de los dos que restan, dio la orden a Tojich, se adelanta Méndez, llega la pelota Méndez, tiró Méndez, gol, gol de Peñarol, vive Peñarol de nuevo, Peñarol adelante de nuevo en la ejecución, y ahora va a tomar Nacional. Bien ejecutado por Javier Méndez, otra vez contra ese palo derecho, donde la mayoría de los goles convertidos, en la tanda de penales, fueron para ahí, es momento de Nacional, otra vez le pasa a Peñarol la responsabilidad, tiene que hacerlo, si no se termina todo. Tengo uno, Marcos. Automotora del Norte, los mejores nuevos y usados, financiados en 60 cuotas, con José y Julio Rodríguez, allá la pasando Flores, Automotora del Norte. Bueno, el argentino Baez, el marcador izquierdo, el zurdo, va a tomar el tiro penal, correspondiente al conjunto de Nacional. Baez, va a tomar el penal, atención, o lo hace, o es campeón Peñarol, se adelantará Baez, el zurdo, se adelanta, da la orden otro hit, vamos, se hace o se termina, llegó, tiró, gol, mordida, se la tiró apenas, entró contra el caño izquierdo, mordidita, así, apenas, como diciendo, lo tiro, no lo tiro, lo tiró y empató Nacional, de nuevo, quedan dos penales. Qué extraña manera de ejecutar el penal para el argentino Baez, parecía que iba a amagar, pegó un saltito antes de pegarle, y le pegó, suavecito, contra el palo izquierdo, pensé que llegaba Guerre, no llegó, y ahora vuelve a estar todo como antes. Qué responsabilidad para Mayada, el último ejecutante, ha sido muy criticado por las lesiones, tiene la chance de ponerla adentro, y que se deje de hablar de él. Es el último, porque hay diez, porque expulsaron uno, es el último jugador, todos van a tirar los penales, se adelantará Mayada para tomar el tiro penal, atención, se adelanta Mayada, primero de los dos que quedan, llega Mayada, tiró, gol, gol, gol de Peñarol Mayada, Mayada y ahora le queda otra, Mejía tiene que tirar, es el último que queda. Sí, va a quedar Mejía ahora, vamos a ver Mejía, le pegará bien Mejía, se nota, ¿sabe algo de esto? No le he visto patear nunca, sinceramente. Bueno, ya habían estado golero, contra golero, y en la otra ganó el golero de Peñarol, que le hizo el gol, ahora Mejía o empata, o gana Peñarol. Bueno, la chance para el panameño, Mejía, también la responsabilidad, ¿no? Generalmente los arqueros, salvo excepciones, no son buenos ejecutantes, pero habrá que ver desde los 11 pasos. Pero los zurdos generalmente le pegan bien, se adelanta Mejía, va a llegar a la pelota, y allí, ¿qué pasa? Amagó tirar, no tiró, porque el golero se adelantó. Pueden estar chequeando alguna cosa, con respecto al, no, pero el otro fue gol, si se adelantó el arquero no pasa nada. Y bueno, ahora sí, se viene, se adelanta Mejía, llegó, tiró, gol, gol, bien tirado, gol, gol, gol de Nacional Mejía, bueno, tiraron los 10, ahora empiezan a reiterar, ahora empiezan a tirar de nuevo, porque ya no hay, va Fernández por la revancha. Sí, Fernández que hizo un golazo en el partido, pero que la tanda de penales la arrancó él, y lo arrancó errando. Tiene la responsabilidad ahora, porque estamos en el mata-mata, hace rato ya, y bueno, habrá que ver, seguiremos tirando penales hasta mañana, si no. No es habitual que se tiren los 10 penales, porque estaban los 10 jugadores, se habían expulsado uno, se tiraron todo lo que estaban, y ahora van por repetición. Fernández nunca pensó que iba a tener la gran oportunidad, de reiterar a ver qué pasa. Sin lugar a dudas, va a ir el número 8, que es un gran ejecutante de pelota quieta, tiene la revancha. Ahí va Leo Fernández, para pegarle el tiro penal correspondiente a Peñarul, se adelanta, llegó, tiró, y afuera de nuevo, afuera de nuevo, bueno, se puede creer, dos oportunidades, sí, pero tres no. Y ahora va Polenta por la revancha, bueno, lo único que pasa es que Polenta no haga, Polenta tiene la gran, pero la gran, pero la gran oportunidad. Sí, increíble lo que acaba de pasar, ¿no? El hombre que, debe ser el mejor ejecutante, sin lugar a dudas, del fútbol uruguayo, de pelota quieta, viene de poner un golazo en el partido, y en la tanda de penales, erró los dos y de la misma manera, increíble. Bueno, la responsabilidad es total, tesoro nunca para el capitán de Nacional, le pesa mucho, es el capitán, el que tiene el mando, el que tiene obligación, el que tiene que hacerlo, el que tiene que llegar, llegó, tiró, el de Nacional Polenta, 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 y campeonato, tiró violento, bajo de zurda, ganó Nacional, ganó Nacional por penales, tiraron 11 penales, Fernández cerró dos penales, tirados afuera, y Polenta, el capitán de Nacional, le dio la satisfacción, Nacional es el campeón, del torneo intermedio. Y creo que se hace justicia, con el trámite, de los 90 minutos, Peñarol fue más en el primero, Nacional fue más en el segundo, pero creo que Nacional, generó muchas más chances, increíble la tanda de penales, 11 penales, pateados para cada lado, lo más insólito, lo que pasó con Leo Fernández, algunos penales malos raros ejecutados, lo de Leo Fernández, que es el gran ejecutante, desaprovechó la chance, en dos oportunidades, y bueno, Nacional, alguien lo iba a terminar definiendo, finalmente fue Polenta, le da la victoria a Nacional, Nacional se queda, con el torneo intermedio, en un clásico, que tuvo absolutamente de todo. Bueno, festeja, rabiar el conjunto de Nacional, gracias Gonzalo, vas a seguir trabajando, con Radio Universal, muy amable. Gracias Daniel, el abrazo grande para todos, el placer como siempre, de poder acompañarlos, felicitaciones para la gente de Nacional, que se queda, con este torneo intermedio. Señoras y señores oyentes, señoras y señores oyentes, festeja tremendamente Nacional, sobre el sector de la tribuna Colombia, del estadio Centenario, a rabiar, festeja al conjunto de Nacional, un partido emocionante, en lo que tiene que ver con los penales, tiraron 11 penales, 10 penales, tiraron todos, porque habían expulsado, un hombre en cada campo, en cada cancha, habían expulsado Oliva, y habían expulsado Batista, y finalmente, la emoción venía por parte, lo hacía uno, lo hacía el otro, le erraba uno, le erraba otro, mire usted, los que erraron, erró Leo Fernández, en dos oportunidades, entró Rossi, erró Olivera, erró también, para el conjunto de Peñarol, erraron tres, mientras que para Nacional, erraron tres, pero, finalmente, Polenta decretó el último, que tuvo la revancha, tirando violento, y decretando el último penal, para que Nacional festejara, si escucho. Te cuento que privilegiados, los que estaban escuchando, Radio Tacuarembó, y la gran cadena de emisoras, porque, antes de los últimos penales, se vino una tormenta impresionante, se cortó la señal del cable, y no se pudo apreciar, lo que fue el final, por eso creo que, privilegiados, los que estaban escuchando, por la revancha, para la SCH haar. en el REyfín la leyenda. 612, y le valorez 잡as.